La aventura de Huckleberry Finn 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 Con todo lo que he dicho Y con que la novela está llena de gusto Por las cosas buenas de la vida Pues desde luego esto Hace que más que un librito sea una Bueno, sea lo que es, ¿no? Que es un clásico de la literatura universal Y leyéndolo, pues desde luego Te enteras de por qué ¿Esto está grabando? ¿O estoy aquí hablando yo a las piedras? ¿Aquí? ¿Como siempre?